Luego de culminar la adecuación del corredor verde de la avenida oriental, la Alcaldía de Medellín a través de la Secretaría de Infraestructura Física inició la transformación de la calle Los Huesos. En total serán 30 corredores verdes para mejorar las condiciones ambientales de la ciudad. Caminar y caminar en Medellín, que tan diferente es hacerlo cuando transitamos bajo un sol canicular de mediodía que cuando lo hacemos bajo la sombra al amparo de un árbol. La Alcaldía de Medellín continúa con la adecuación de los corredores verdes y en esta ocasión inició obras para transformar a Los Huesos en una zona más arborizada. La idea es poder poner esta ciudad más verde, con mejores condiciones ambientales, con mejores condiciones climáticas, de acuerdo también a esa siembra de los nuevos árboles que nos van a acompañar en estos corredores, de los jardines, vamos a tener un mejoramiento del espacio público. De esto, Los Huesos pasaría a transformarse en esto otro, así como ya se transformó la avenida oriental. Además de Los Huesos, las avenidas Juan del Corral y Argentina también lucirán así dentro de poco. No, maravilloso, todo lo que sea arborización en Medellín, lo mejor. Corredores verdes es una apuesta por el mejoramiento ambiental de la ciudad. Serán 30 corredores para mejorar el aire que respiramos, disminuir la temperatura ambiente y reducir los niveles de ruido.